Música Mario 74, no 64, no 64, ño 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 74, no se confundan bien En el episodio anterior hemos, bueno, segundo episodio, he hecho ese paso En ese episodio es el tercer episodio del juego En el episodio anterior hemos avanzado con el primer mundo Dice Fortress, digamos, la fortaleza del dado No se porque dice, dice en español es dado, hasta el punto que yo se dice dice, dice, si, dice ¿Por qué dados? No se Porque tiene forma cuadrada, no creo que sean tan estúpidos, pero bueno En fin, en este episodio vamos a continuar Pero como ya tenemos 10 estrellas, dicho ese paso Como ya tenemos 10 estrellitas estrelladas Vamos a entrar al mundo Bowser El mundo de Bowser Que vendría a ser este Es curioso porque en un juego de Mario El mundo de Bowser es como que Entramos después bastante tiempo De hecho, en ningún juego de Mario que he hecho en mi canal O sea, en Mario 64, ningún hack He combatido a Bowser en el tercer episodio O bueno, al menos he entrado a su nivel en el tercer episodio No combatirlo exactamente porque no creo que lo estemos Combatiendo en este episodio Pero No hemos ni siquiera entrado a un escenario de Bowser No hemos pisado Ni siquiera un escenario que tenga su música en el tercer episodio tan rápido Esto nos puede dar Dos sentidos O que el juego es muy corto O que es muy largo y tiene bastantes mundos de Bowser Por así decirlo Así vamos a entrar A esa puerta Y también a esa tubería Y nos dice Bienvenido a un nuevo mundo Dice Para una mejor cámara Pulsa R Y C abajo Y no sé cuántas veces Me lo vas a tener que avisar La reconcha de tu madre Que ya es la de verdad La tercera vez Que me vas avisando Como carajo Lidiar con la cámara Hombre Que yo jugué Kaizo Mario 64 Que ya no te acuerdas Yo ya sé lidiar con todo tipo de cámaras Esto no es nada para mí Sinceramente Esto es una estupidez Bien Así es Curiosamente hemos entrado A un nivel Si ustedes juegan improvisado Puede que este nivel De una u otra manera Solamente escuchen la música de Bowser Y digan Oh un mundo de Bowser Tan rápido Si tan rápido Que raro Pero bueno Si es raro Este Es un nivel de pasto Es un nivel de guerra De una u otra manera Hay bombas Hay misiles Pero no tanto Es como que Es una Versión bastante Sencilla De un nivel de Bowser No es tan dificultosa No es tan difícil Está de noche Como ya dije Tiene pasto Tiene algunas cosas Unas colmenas Unos ladrillos Unas pequeñas fortalezas Pero de ahí no hay nada más Que destacar El nivel en si es chiquito El mapa es como que redondo Es una redondela Y nada más Ahí sería el mapa Por otro lado Este lugar tiene O este mapa O este nivel O este mundo Por así decirlo Tiene cuatro estrellas Siempre agarre la llave Cuando acabe la animación Que mata a Bowser En este nivel Aún así Cuando agarre una estrella Eso es lo que Algo entendí Es como que nos dicen Por favor Perdona el hecho De que este juego Tenga el bug Por así decirlo De que agarre una llave Cuando agarre una estrella Que no tiene nada que ver La llave Supuestamente se agarra Solamente cuando se combate A Bowser Cuando se le gana a Bowser No cuando agarra Su estrella Pero bueno Vamos a empezar Con Bowser's Battlefield Badlands O Bowser's Battle La Badlands Battlefield Al revés O como se diga Bien Eh Es Ok Es un cañón Vamos a encontrar La bomba Bueno Primero 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 La bomba No se encuentra En este lugar Es curioso Porque yo como que digo Como que digo El nivel es El mapa es pequeñito Eso es lo que yo digo Pero de ahí me doy cuenta Que yo solito Me pierdo Es como que Que mierda dije Entonces Mejor no digo nada Bien Para desactivar Los cañones Por así decirlo Tenemos que Subir por aquí El letrero Que está ahí abajo Les dice Que para llegar A estos lugares Tienen que De una u otra manera Hacer un triple salto Pero no es necesario Yo solo puedo llegar Así Como pueden ver Si necesito hacer triple salto En realidad es lo mismo A menos que Ahora sí Necesito triple salto Porque curiosamente No puedo llegar ahí No sé por qué Siento que estoy muy cerca Ya pero Ah Qué raro Ok Me estoy empezando A preocupar un poquito A ver Un momento Ah Qué imbécil Bien Bien Ya Bueno Sí Necesitaba triple salto Para acá Bueno La otra la hice Sin triple salto Pero En fin Ay hola Cómo estás Abrir el cañón Para ti Y bueno Nos abre El único cañón Que hay en el mapa Y con ese cañón Ya van a poder Empezar a coleccionar Las monedas rojas Porque la última moneda roja Bueno Una de las monedas rojas Por así decirlo Se encuentra en una torre Entonces Ese cañón Simplemente les va a proporcionar La altura Para poder llegar Hacia ella Aquí tenemos la primera Las monedas rojas En este nivel Sinceramente No es que estén tan escondidas No están tan escondidas Ahora digo No están tan escondidas Y quizá me muero un año En encontrar una Y mejor me caigo la boca Pero Hay unas cuantas Que otras Que están Como que Un poquito Un poquito Metidas En algunos lugares raros Pero nada más La mayoría de monedas rojas Les recomiendo Que hagan Aizeta Para que puedan Hacer esto Que estoy diciendo Y así agarran Más impulso De lo normal De verdad La cámara De este juego Está bien culiada En el sentido Que está Malísima Es como que El creador Nos avisa Desde un inicio Que la cámara Está mal Se nota Porque es como que Está bastante incómoda Siento que los espacios Son raros Por así decirlo Pero bueno ¿Qué hay por acá? A una moneda roja Excelente Recuerden Lo vuelvo a repetir No hay 100 monedas amarillas Por si acaso Si quieren saber eso ¿Qué es este cartel? Ah Aquí empecé Aquí empecé Empecé que era Una cueva Vale Eso ya Tengo 5 monedas rojas Me falta 3 Son 8 Recordemos Aquí hay una La clave para tirarse Aquí en esta torre Es Tirarse entre las nubes Ojalá No sé si me entendieron Si me entendieron bien Cuando dije Tirarse entre las nubes Pero créanme Que la próxima vez Que me esté tirando Les explicaré bien Porque creo que Han entendido mal Dirán Diego O huevón Pero el cielo Está lleno de nubes No sé a qué nube Te refieres Sí, quizás sí Pero bueno Esto todavía no lo vamos a hacer Ya de ahí van a ver Por qué Más bien ¿Dónde carajos? Es como que Me falta Más monedas rojas Un poquito de vida Ah, ya había la otra Y me falta una más Creo que Cometí un grave error Al decir Que las monedas rojas Están como que Fáciles de encontrar Porque me falta una Y estoy preocupado Porque no sé Dónde chuchas estará Sinceramente Es como que Que mierda En serio Para que dije Nada mejor Me hubiera quedado Calladito Pero bueno En esa torre Que hay Ah bueno No Ya fui por ahí Solamente estaba El cañón O sea La bomba Que abría el cañón Disculpen Ay carajos Mierda ¿Dónde está La última moneda roja Por favor? Por el amor de Dios ¿Dónde está? ¡Ay! Eso me pasa Por hablar de más ¿Ven? Como huevón digo Las monedas rojas Son fáciles Y simplemente Me pierdo Bueno Hay una estrella Ahí arriba Pero todavía No la voy a agarrar Quiero la moneda roja A menos que sea Ahí dentro Nada Pensé que estaba Como acá arriba Chicos ¿De verdad? Me da cólera No encontrar Una última moneda roja Es como que Voy a revisar por arriba Vale Abajo Dudo que estés Como que revisé todo Y no está Vamos a irnos arriba Ahora sí les voy a explicar Más o menos A qué me refería Tirarse entre las nubes Me refería A que En el cielo Siendo que hay Nubes blancas Este borde blanco Y también aquí Tenemos borde blanco ¿Sí o no? Ya Cuando yo me refiero Entre las nubes Quiere decir En el lugar de azul oscuro Nada más Así de simple Por ejemplo Acá Azul oscuro Azul oscuro Vale Y así van a poder llegar A la torre Es Última moneda roja Tienes que estar por acá Amiga Por favor No me defraudes La concha de tu madre ¿Dónde coño estás Maldita? Aquí hay una estrella He hecho ese paso Pero Ahorita no me importa Ni me sirve Es como que Quiero la moneda roja ¿Qué onda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si me queda una Nomás Ven Hay una estrella Ahí al fondo Para atrás ¿Qué cólera Me da esto? Voy a hacer Una mirada rápida Al mapa Siento que la moneda Puede que esté Como que Por algún lugar Detrás de algo Vale Lo más gracioso De todo esto Es que yo ya Le he agarrado O sea Puedo estar casi seguro De Obviamente Ya lo pasé Esto Las monedas rojas Pero ¿Por qué carajos Me complico tanto El mundo O la vida Por así decirlo Para encontrarla Creo que es el karma Es el karma Ya no voy a decir Ni mierda Es el karma De comenzar el video Diciendo Ah miren Las monedas rojas Son fáciles De encontrar En este nivel De mierda Obviamente Que no son fáciles Si no Yo hubiera encontrado La última Ah debe estar Atrás de esto Ya me acordé Ya sabía Y si Si Ven que Es como que Dije Debe estar Atrás de algo Y si Estaba atrás De algo Pero El karma De hecho Ese paso Que dije Al comienzo Del mundo Y no sé ¿Dónde apareció La estrella? ¿Dónde apareció La estrella? Que no la veo Es el karma Que me sigue Agarra la huevón Es el karma Que me sigue Si es simple Bien Entonces Esa sería La primera estrella Estrellada La primera estrella De Bowser's Badlands Battlefield Ahora Simplemente Para regresar Y para agarrar Las estrellas Que faltan Claro que si Vamos a entrar de nuevo Y bueno Las monedas rojas Serían lo más Laborioso No difícil Sinceramente No difícil Pero si laborioso De ese nivel De ese mundo De esa etapa De Bowser Ahora vamos A agarrar Las estrellas Las estrellas No son tan difíciles Ahora empiezo Hiciendo Esa Me voy a la mierda La primera estrella Vendría a ser esta Para hacer eso Solo tienen que irse Hacia arriba O sea Es como que apuntan Acá Hacia arriba Y un poquito Hacia abajo Nada más Solo ahí Vamos a ver Si sale bien Igual no perdemos nada Algo así Y casi caigo Exacto Como que la estrella Y eso si era Como que un perfect Por así decirlo Pero bueno Esa sería la segunda estrella De este nivel Nuevamente repito Nuevamente les cercioro Nuevamente les confirmo Que este mundo No tiene 100 monedas clásicas Ya que no es un mundo En sí Es un nivel de Bowser Es un sector de Bowser Así que Bueno Si ustedes me preguntan Ahorita Que juego está mejor elaborado Que juego está mejor hecho Diego El Super Mario Star Road O Super Mario 64 Star Road O como lo quieran llamar O este O el Mario 74 Que es este Sinceramente Les diría que Hasta ahora Tengo que serles sinceros Para mí El más elaborado Hasta ahora Ha sido El El Mario Star Road Por el momento Porque es como que Este juego Tiene O sea Está bien hecho Yo no digo que está mal hecho Que esté mal hecho Pero sus niveles Me parecen un poquito flojos En el sentido Que Podrían haberle No sé Puesto un poquito más De De ambiente Quizá Y no solamente Como que una redondela Que vienen a ser todos los mapas Una redondela Y bastantes objetos O cosas En fin Son chiquitos Los mapas hechos Y las estrellas Están como que Muy al alcance Del jugador Al menos A mi alcance En fin Ahora vamos a agarrar La otra estrella Que vendría a ser Está acá atrás Llega Bien Un poco más Pensé que no llegaba Y me iba de frente al abismo Y me chocaba Me iba de cara Contra el pasto Por así decirlo Contra la hierra Bien Y ahora Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ¡Ay! ¡Me estoy mareando! No encontraba la puerta ¿Qué carajos? Entrar de nuevo Y hacer La Última estrella Última Dije última Una Una Dos Tres Sí La última Porque son cuatro Está bien Ya me estaba olvidando De la estrella De las monedas rojas Bien Ahora la última Se encuentra Por los palitos De alcachofa Que hay Los palitos De madera Que han visto Es agua Palitos de leo Que parecen De hecho Bueno Vamos a lanzarnos Nuevo a la torre Repeticua Repeticiones Nuevo Bla 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 Y Ahora lo que vamos a hacer Es Llego mi Voy a En lo personal Voy a hacer un safe state Acá Por eso mismo Que me acaba de pasar Y esta parte No es nada difícil Es como que No para nada Nada difícil Me saco la mierda Ay mierda Tienen que tener cuidado Ay carajo Que esta parte Pensé que era fácil Y me ha ido cayendo Cada rato Sinceramente Que feo Que feo Que feo De verdad Si es peligrosa Eh Chicos Parece menos peligrosa De lo normal Porque es como que Parece como si Tuviéramos Se usted Coño de tu madre La lente Llega Llega Bien Bueno Acá tengo que Andar de pasito En pasito Como detective Y Bueno Así estaremos Agarrando la Cuarta La cuarta estrella De este mundo Debo ser Bien Del primer mundo Debo ser De hecho Se pasó El juego Bien Felicidades Y si No se si Haberán dado cuenta Que cada vez Que agarra una estrella Como que Mario Saca la llave No se De donde Su culo Bien Chicos Lo he ido acá Espero que les haya gustado Les haya servido Nos vemos al próximo episodio Let's play Super Mario Super Mario 74 Un like Compártanlo Si les gustó Me ha ido bastante Suscríbanse Los quiero mucho Abrazos Besos Ay parezco cabro No me tiro Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme un like Me ayuda Bastante De igual forma Si te gustó Muchísimo más Te puedes suscribir Y compartir el video Lo cual me ayuda Enormemente Si quieres conocerme mejor O tienes alguna duda Abajo en la descripción Tienes bastantes links De redes sociales Y aparte Preguntas frecuentes Un video En el cual vas a encontrar Los juegos que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré En un futuro Los que no estén En esa lista Quiere decir Que no los voy a hacer Lo uso para grabar Uso Fraps Actualmente Open Broadcast Software Y Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy Un huevón Gracias